El Centro Nacional de Tecnología Voy a pasar a presentar a Carles, a Carles Gómez, que le conocía hace poco y está muy relacionado con lo que acabo de comentar. Cuando puse en marcha el Centro Nacional de Tecnología, fue con esta idea. Resulta que hace tres o cuatro meses me llamó un amigo que participó en un congreso del CENTAC hace un par de años, que es el director general de Garmin, y él se dedica a su empresa, a los wearable, a los famosos, la tecnología llevable, ponible, o como queramos traducirla. Y él tenía un amigo allí en Cataluña, son de Barcelona, que era empresario, un grupo de empresarios, que habían empezado a desarrollar una tecnología que pensaba que podía facilitar la vida o que podía ser útil. Marc Rodríguez, el director general de Garmin, le habló de que nos conocía, de que me conocía, y que sería bueno que nos pusiéramos en contacto. ¿Para qué? Para que le diéramos nuevas ideas y, en cierta forma, le orientemos. Por eso digo que, cuando está muy relacionado con todo lo que estamos diciendo, los tres amigos que estamos aquí, ninguno tiene discapacidad, o alguno lo conoce, como es el caso de Gaisel desde hace tiempo, dice Gregory también, por otras vinculaciones de compañeros profesionales, pero probablemente Carles no había tenido, tú también, la primera vez, ¿no? Y esa era la idea con la que se montó y con la que montamos también la Fundación de Tecnología Social y el CENTAD. Es decir, a nosotros no nos interesa difundir ni peregrinar entre aquellos que solo, o que están vinculados exclusivamente a la necesidad social. Eso sería una tontería, sería un círculo vicioso como el que nos hemos estado moviendo durante todos estos años. Cuando pusimos en marcha tanto la Fundación como el CENTAD, a mí no me interesa que los que vengan al taller sean expertos en accesibilidad y usabilidad, porque ellos ya lo saben, están sensibilizados y están concienciados. A mí lo que me interesa es, y Gaisel lo ha dejado muy clarito, es la confluencia de conocimiento, la puesta en común de conocimiento. Eso es lo que genera la verdadera riqueza económica y social. Es decir, que si aquí viene un empresario, como era Carles, que no tenía ni idea de todo este campo, lo que me interesaba era que cuando saliera por la puerta de mis oficinas o de aquí, fuera un verdadero adecto y un verdadero drogadicto, por así decirlo, de la accesibilidad y de la usabilidad. Un ferviente defensor de la necesidad de introducir accesibilidad y usabilidad y autonomía personal en sus desarrollos. Decírselo a quien ya lo conoce es una tontería perder el tiempo, como se ha estado perdiendo durante muchos tiempos. Hay que peregrinar y adoctrinar y adoctrinar entre aquellos y adoctrinarnos entre todos, porque yo aprendo de él y ellos aprenden de quienes sabemos de otros campos. Y dicho este discurso, que ya sé que cuando me pongo a hablar a veces me alargo demasiado, Carles Gómez, el director de Sopastel, ha creado un desarrollo clicaces, a mí me encantó y está muy vinculado con algo también que hago con otros amigos, como con Valentín, que está aquí, con otra gente de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones, que hacen desarrollos domóticos para la casa y para las viviendas, pero es que tiene mucha vinculación, porque genera autonomía en personas, para todas las personas, pero además le facilita mucho más la autonomía en interiores y en la apertura de puertas y en elementos cerrados para aquellos que todavía tienen una limitación. Es un plus añadido. Tiene cinco años en el departamento de logística, siete como jefe de producción, un año en Proto Factory, prototipos de impresoras y equipos, y seis años director de operaciones en Venture, empresa de servicios electromecánicos, con sede en Singapur. Y sí, ya les he dicho, no vienen de Silicon Valley, son de aquí, pero ya los quisieran allí. Adelante, Carles. A ver si se ha quedado de aquí. Espérate. Salgo de aquí, ¿no? Cierro. Vale. Vale. ¿Sale ahora? Tiene que darle aquí. No se pasa a la otra, ¿no? A ver si aquí no se da. Espérate. La tecnología no sirve para poner. Es aquí, ¿no? Ahora sí. Ahora, vale. De acuerdo. Creo que sí. De acuerdo, gracias. Hola, buenas tardes. Doy gracias a Juan Carlos por admirarme, a Enrique por también y por dificultades. A ver, como ha dicho Juan Carlos, yo vengo de la industria. Yo, esta empresa es del 2007. Tengo una amplia... Espérate, a ver si... Ahora. Perdón. Ahora. Un poco. Este es mi resumen. Yo vengo de la industria, he estado casi 13 años en una empresa multinacional americana, Hewlett Packard. He pasado por todos los departamentos. Después, se fueron todas las líneas de producción y los que se llevaron las líneas de producción a Singapur vieron que era reciclable y me ficharon cinco años en operaciones. Y después, bueno, llevo desde el 2007 con mi empresa y, bueno, a mí me enseñaron desde mi principio que lo principal de todo es reinventarse. La vida no te puedes quedar quieto, tienes que reinventarte. Y hay un momento que llegó que con los recursos que tenía dije, tengo que hacer algo propio, desarrollarlo, ya que tengo esa posibilidad de ingeniería. Entonces, desde el 2015 o antes, ya empecé a desarrollar dos tipos de producto. Uno es el Click Access, que es el que voy a presentar, y otro es el Snap Data, que es un tema de fibra óptica plástica que va a un giga y puede pasar por el canal de la luz. Es decir, no distorsiona como la de vidrio. Entonces, bueno, siendo una pyme, hacemos creatividad, dado como está todo, para poder sacar estos productos adelante. Ya lo ha dicho antes mi compañero, tenemos que ser creativos porque realmente los recursos no sobran en las empresas. No quiero tampoco, en la parte técnica, bueno, estamos en Terrassa, en Barcelona, somos de aquí. Es decir, no somos de C-Colomb Valley, como decía Juan Carlos. Y técnicamente, voy a pasar, no quisiera tampoco ser muy pesado en el tema técnico. Quiero que un poco, que se quede el concepto de nuestra tecnología. La tecnología es basada en todo lo que es el, bueno, los teléfonos móviles cada vez tienen muchas más posibilidades. Y sobre todo se basa en las etiquetas VLE, por un lado, con Wi-Fi, o la controladora Bluetooth VLE, solamente. Esto crea que hay una que puede hacer, que lo que da es que por localización puedes bajarte una aplicación, un número, y automáticamente cuando te acercas a la puerta o a donde sea, te pide una señal y si tú estás en el administrador, estás dado de alta, puedes abrir la puerta. Automáticamente con el teléfono. Hasta esto, es como Juan Carlos había comentado, de que era una solución, vamos a ser claros, para personas que utilizan el móvil y esto. Pero, después de hablar con Juan Carlos, le di dos vueltas a decir, ¿por qué no? El móvil lo puede utilizar ciertos colectivos, pero hay personas que por tema de discapacidad no pueden utilizar el móvil. Esta tecnología acepta el poderlo hacer. Ya lo he comentado antes, que he estado hablando, de que hay unas etiquetas VLE, que también lo que dan es una señal de entrada, o controladora a controladora se pueden dar señal. Al final, por un tema de tecnología, se puede ir ampliando por muchas maneras sin tener que utilizar el móvil. La controladora lo que hace solamente es captar a través de la controladora todo lo que es la apertura. Es decir, tú llegas a la puerta delante y te da una asignación y puedes entrar. Ahí también, como todo, puede generar una información que esta puede ser utilizada para a una persona que pueda informarse si ha pasado o no ha pasado, o controlar a las personas por todo el tema de información que pueden saber si están, si han salido, si no han salido. Pero, un poco, esa información es online. También se puede autorizar todo lo que se quiera. Al final, es una controladora que puede adaptarse a cualquier mecanismo que esté vigente. Aquí tenemos un poco a la controladora que detecta, pues bueno, mediante una etiqueta BLE y otra controladora. Se puede hacer de diferentes maneras. Es decir, una etiqueta puede estar en un dispositivo, en una silla, lo que sea, se acerca a la puerta y la controladora detecta que está esa etiqueta que da una señal. Entonces, lo que le da es decir, pregunta si está, tiene paso o no tiene paso a la puerta. Entonces, se puede abrir automáticamente sin tener que esperar que la puerta o el acceso. Diferentes componentes comunican, con clave, verifica los datos del usuario con la nube o con un disco duro que tenga en ese acceso. Acceso, sigo diciendo, mecanismo, lo que quieras automatizar. Es decir, que puede ser que, al final, es unos relés que lo que marcan es una información. Esto no cambia nada de lo que esté puesto en su momento. Es decir, lo que está ya puesto en su acceso no cambia. Es decir, esto lo que añade es algo más de utilización. Bueno, seguro, porque permite conceder a permisos y determinados usuarios y monitorizar cada acción o cada dispositivo, cada mecanismo. Fácil, simplifica o se automatiza los procesos, porque solamente es, si tienes un móvil, llegas a la puerta, te acepta, tú le das al mecanismo del teléfono y puedes abrirlo. Si es un BLE, te lo hace por llegar a la recepción y, si estás autorizado, te abre la puerta. Y después, compatible con accesos y sistemas ya automatizados. Pues igual puede haber un administrador, varios usuarios, que puedan monitorizar diferentes accesos. Es decir, no es que puede haber un administrador, puede haber superadministradores de un, imaginaos un complejo donde tenga diferentes áreas. Pues lo que haces, puedes monitorizar diferentes áreas de acceso con un mismo administrador. Puedes dar permisos según como quieras. Puedes accederlo. También, bueno, aquí esto es dado de la charla con Juan Carlos. Dada a las gracias a las, a cada vez que más automatizaciones y la telefonía va en vanguardia de la tecnología, se puede utilizar el teléfono por voz. Tanto por voz como recibir, en vez de decir una señal, puerta abierta. Cada vez los teléfonos dan esa opción. Bueno, el dispositivo también se puede utilizar, esto ya va mucho más después de la cohesión, para detectar obstáculos. Al final, si tienes un obstáculo o tienes una obra, puedes colocar y las personas pueden detectar ese obstáculo. Bueno, apretar, si se detecta presencia, pues esto se puede detectar, puede aprovechar todo lo que haga falta. Al final, no deja de ser una tecnología pasarela para toda la información que se quiera tener. Apertura de persianas, conexión con aparatos, lo que haga falta. Al final, monotorizas, al final es la palabra, monotorizar accesos o lo que haga falta. También, bueno, ya aplicado a estas diferentes actividades, es poner también si hace falta una señal de auxilio. Se puede hacer al final, como es una conexión online, se puede poner todo lo que se quiera de actividad. También se puede monotorizar de que avise si hay un momento de peligro por alguna gestión o se puede también monotorizar en la información. Servicio llamado automático. Se detecta al usuario y automáticamente se activa. Es lo que decía, no solamente son puertas. Según qué grupos puedes activar una rampa, puedes activar una silla de ruedas, lo que quieras. Al final, lo que haces es que tienes un permiso y automáticamente da una señal que da la orden. Es como si fuera un portero automático de una casa. Da una señal. Entonces, eso es lo mismo. Es decir, al final lo que tú, cuando detectas, te compruebas que tienes acceso y automáticamente activa el mecanismo o la puerta o el acceso o lo que haga falta. También con zonas limitadas, zonas de peligro, una puerta que está abierta o que quieres monotorizar para que no accedan porque hay muchos obstáculos o hay un peligro. También se puede poner, como hay un administrador que da accesos, pues automáticamente también puedes darle o no darle el acceso según la peligrosidad del área. Normalmente lo que también permite es que va a hacer un control. Bueno, esto es lo que tenía sentido al principio. Control de acceso y automáticamente da una información de quién entra. Cuando se baja el teléfono, cuando se baja la aplicación, nunca se da ni por GPS ni por teléfono. Siempre se baja y automáticamente la aplicación da un número de identificación. Ese va siempre con el teléfono, con el hardware. Eso no va nunca señalado con la información, porque la información es confidencial. El número de teléfono de la persona. Entonces, va con el número que se baja el identificador. Automáticamente es identificador vía WhatsApp. Esto se da de alta y es muy fácil. Se puede controlar o por el mismo móvil, por un disco duro o un server o por la nube. Pues esos tres temas se pueden gestionar toda la información. Aparte de eso, no solamente tenemos el hardware. Tenemos un software modular que puede estar encriptado, de seguridad, de accesos, de gestión, de todo lo que se ha dado, lo que se le llama ahora famoso Big Data y los internets. Un poco es lo que tenemos también. Aparte, se puede hacer. Hay un Big Data adaptado a la necesidad del cliente. Y un poco, también es un poco lo que quiero que se llaman. Es un poco, bueno, aquí estamos nosotros. Cualquier duda. Es una tecnología. El producto está a punto de salir porque queremos hacer un producto en dos versiones. Y, bueno, dentro de un mes estará en el mercado. Lo estamos probando. Ahora mismo hay unas personas que lo van a instalar en unos hoteles, en el control de administradores de fincas. Y un poco es donde están pidiéndome ya demos para poder actuar. Yo creo que puede ser, tengo claro, esto lo desarrollamos normalmente como para cualquier persona. Pero creo que ahí la tecnología admite que se pueda costumizar para cualquier tipo de personas. Porque al final, facilitar el acceso tiene que ser para todo el mundo. No solamente para una serie de personas. Y con esto no quiero, y cualquier pregunta que tengáis, técnicamente yo intentaré solucionarlo. Y si no, os invitaré que por e-mail ha contestado todas las preguntas. Muchas gracias y buenas tardes.